Móvil de emergencia En el anillo periférico a la altura de la Villa Olímpica en Tegucigalpa El percance vial ocurrió cuando el conductor de un bus rapidito de la ruta Cerro Grande-Villa Nueva Con registro 136, impactó contra una camioneta La unidad con placa PCS6615 fue chocada en su costado por el bus ejecutivo rapidito Provocando que una fémina junto a un menor resultaran lesionados A lugar de manera inmediata llegó paramédicos del cuerpo de bomberos para evaluar a los perjudicados En el accidente un tercer vehículo con placa PSH4336 también resultó con daños pero de menor consideración Por su parte agentes de la Policía Militar del Orden Público se presentaron a la escena Y de manera inmediata requirieron a los ocupantes del bus rapidito El reporte policial establece que la unidad del transporte público, su conductor junto a los acompañantes Viajaban en supuesto estado de ebriedad, así lo indicaron las autoridades Los vehículos chocados quedaron en medio del carril, provocando fuerte congestionamiento vial en la zona Anoche continuaban los operativos preventivos en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela Como parte del trabajo realizado para bajar los niveles de violencia Policía Militar del Orden Público, Policía Nacional Preventiva y otras fuerzas de seguridad del estado Realizan acciones permanentes para tratar de reducir la violencia Para el caso, agentes municipales reportaron la detención de un joven que escandalizaba en el centro de Tegucigalpa Como parte del procedimiento legal fue llevado a la celda en la posta policial del barrio Belén Para cumplir con 24 horas de reclusión Un hombre en evidente estado de ebriedad se salvó de milagro anoche al ser impactado por el conductor de un vehículo En el anillo periférico a la altura de la represa Los Laureles El afectado, quien se identificó con el supuesto nombre de Arnold Santiago Gómez Quedó tendido en medio del carril salvándose de milagro Se informó que el hombre pretendió cruzar por la vía y no se percató que un vehículo se le aproximaba Afortunadamente, el ocupante del automotor viajaba con una velocidad prudente Y eso favoreció para que el impacto no le provocara la muerte Agentes de la Policía Nacional Preventiva llegaron al sector para tratar de auxiliar al hombre Y evitar que otros vehículos provocaran una tragedia mayor Miembros de la Cruz Roja Hondureña se presentaron a la escena para asistir al herido Pero el hombre con golpes y laceraciones en su cuerpo En todo momento se negó a ser atendido Mediante un trabajo de vigilancia y seguimiento por parte de los agentes asignados al 5º Batallón de la Policía Militar Anoche se reportó la captura de un sospechoso en la colonia Betania de Comayagüela El detenido fue identificado como Carlos Enrique Valladare Gutiérrez de 22 años, alias Cabeza Originario de esta capital y residente en la misma colonia donde fue arrestado El informe en poder de los agentes indica que el ahora detenido Al momento de su captura tenía en su poder varios envoltorios de supuesta droga marihuana Se informó que en la operación militar Se contó con el apoyo de los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas El sospechoso, quien fue movilizado en la paila de una patrulla a la Fiscalía de Turno Se le acusa por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós Y en nombre de todo un equipo en turno Finalizamos nuestro resumen policial a bordo de la Móvil de Emergencia de HCH Buenos días Móvil de Emergencia